Con gran éxito se realizó el segundo Gran Papaki con los candidatos y candidatas a Reyes del Carnaval Catemaco 2014. Con ánimo, alegría y mucho ambiente, recorrieron las principales calles de la ciudad al ritmo de Batucada. Cientos de turistas pudieron disfrutar de la alegría de los catemaqueños, quienes culminaron el desfile al final del malecón, para después realizar el segundo cómputo. En una semana se llevará a cabo el cómputo final, en donde sabremos quiénes serán los reyes de este, que seguramente será un excelente carnaval. Catemaco TV